¿Qué es el Parque de San Ginés de la Jara? Este es un espacio que surge de una gestión del Ayuntamiento urbanística con los propietarios del terreno y con los propietarios de los alrededores. Por lo tanto, al Ayuntamiento no le ha costado nada y lo que se ha hecho es un parque que va a gestionar el Ayuntamiento, pero ya con todas las necesidades hechas, por ejemplo, de ahorro de agua y por un sistema que se ahorrará entre un 30 y un 40% en lo que es el agua de riego. Además, se han puesto diversos tipos de plantas que no necesitan mucho riego y árboles que darán mucha sombra al cabo de poco tiempo. Y luego la novedad que tiene es que va a haber espacio para niños de diferentes edades, incluso de la tercera edad estoy viendo, con juegos infantiles y capacidad para atraer a la gente aquí.